La política es dinámica y tiene por ahí estas sorpresas. Lamentablemente la situación mundial de pandemia y la situación económica del país lo obligaron a Diego a renunciar y nosotros que fuimos parte del proyecto político nos presentamos para el concejal en la lista. Ahora tengo que asumir como tal hasta el año que viene. Así que con entusiasmo y con la preocupación de la coyuntura, de la situación actual. Pero bien, con ganas, preparado, interiorizándome de las cosas. Entiendo que asumo la semana que viene, según me ha comunicado el presidente del consejo, están pidiendo los informes a la Junta Electoral para definir cuestiones legales, formales y estaría asumiendo la semana que viene. Como integrante del mismo espacio de Diego, ¿no intentaron convencerlo? Tampoco queda tanto de mandato. Sí, se charló, yo charlé con él personalmente hace una semana, pero él entiende que tiene más responsabilidad con 200 familias que tiene a cargo en su empresa o su conglomerado de empresas, que una gestión donde somos absoluta minoría, a pesar de pertenecer a Juntos por el Cambio, un bloque que está bien formado, que está trabajando en conjunto y, como nosotros hablamos, siempre somos un equipo. Y ser un equipo nos da esta posibilidad de quien reemplace a otro, lo hace con las mismas características, con una impronta diferente, pero en el mismo sentido, con el mismo equipo, con las mismas ideas. Así que no lo veo como algo cuando pasó en la Cámara de Representantes, también fue un cambio rápido en el mismo sentido. Nosotros propendemos al equipo y de eso se tratan estos cambios. ¿En el caso puntual de Diego por ahí es una manera de decir, bueno, adiós a la política? No, en absoluto, en absoluto. Diego estuvo en la reunión que hicimos del partido y él sigue manteniendo sus cargos partidarios. Ahora colaborará más desde el sindicalismo empresarial. Es un aporte muy importante que nos hace, dado que tiene la experiencia como concejal. Así que, la verdad, te diría que es una situación beneficiosa, no solo para, espero, la ciudad de Posadas, sino para nosotros como partido, indudablemente. ¿En tu caso te sumás al bloque? ¿Hacés uno personal? No, me sumo al bloque. El bloque es Juntos por el Cambio y ese bloque se mantiene. Ya estuviste hablando un poco de cuáles son las comisiones que vas a integrar. Sí, sí, tengo, estoy tomando conocimiento todavía, viste, no conozco siquiera a todos. El Consejo Deliberante es un organismo muy importante y como tal debo ser cauto en las cuestiones, pero en principio no hay ningún cambio. Diego sigue perteneciendo al partido, yo tengo más ganas que nunca en esta nueva actividad legislativa y todo aquello que sea beneficioso para la ciudad de Posadas, bienvenido. ¿Es una manera de volver a catapultarte por ahí después de tu paso por la ANSES? La política tiene esta dinámica, nosotros nunca hemos dejado de trabajar. La coyuntura mundial y nacional, más la grave crisis que estamos pasando en la República Argentina, hace que se trabaje más intensamente. Se trabaja por ahí sin tanto conocimiento porque hay poca publicidad, pero el trabajo sigue siendo muy ardo, muy inteligente y sobre todo muy intenso. Y así lo hemos hecho en esta época, no hicimos publicidad, hicimos pocos medios, nos hemos llevado a conocer porque todas las charlas, las conversaciones siempre han sido por medios electrónicos, viste, no había contacto. Ahora hay un poco más, por suerte la provincia de Misiones no sufre, no tiene tantos problemas con el COVID-19, pero debemos seguir cuidándonos para que salgamos fortalecidos de esta situación, pero me preocupa y sobremanera la situación económica.